y o dar explicaciones. Queremos analizar esta lista más política cuando estamos exactamente a un mes, el próximo 27 de octubre en la elección municipal, de aquel comicio, por lo tanto creo que es bien relevante hablarlo en este momento puntual con el analista y amigo de la casa Tomás Dugal. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, muy buenos días a quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Así es, pues estamos a 30 días de la elección, de dos días, sábado y domingo, para que nadie pueda tener dudas y tiempo, porque va a ser muy larga en algunos casos, hay comunas que van a ser unas hojas tremendas los votos, entonces van a tener que tener mucha paciencia ahí, sobre todo en materia de concejales y consejeros regionales. Ir a votar el sábado, pues va a ser mucho más rápido que ir a votar el domingo, aprovechemos de hacer la recomendación. Tomás, no sé si coincides conmigo, si no coincide tanto mejor, si lo que realmente importa es lo que tú opinas, ¿no? Pero con que se había abierto una ventana muy favorable a las derechas luego del plebiscito del 4 de septiembre del 2022 y como que los hechos de las últimas semanas, sumo hermosilla más cubillos o audios más en Universidad San Sebastián han revertido ese escenario. No sé si lo comparte, partamos por ahí cómo describirían lo que está ocurriendo ahora en relación a las derechas, por decirlo de manera bien genérica, ¿no? Sí, yo comparto la visión. Yo creo que después, como tú dices, hubo una suerte de una suerte de ánimo, de sensación, que la derecha era la que traje la derrota del plebiscito 2022, tenía la iniciativa política. Pero tampoco eso ocurrió, ¿ah? Como que hay una suerte de inercia en el tiempo y esa inercia, salvo pequeñas cosas, pequeñas o grandes cosas, ¿no? En materia de seguridad, donde yo creo que ahí ha sido persistente, digamos, a lo largo del tiempo, más allá de las intermitencias, pero efectivamente los últimos hechos específicamente desde el caso audio, pero específicamente hermosilla, con la vinculación de Andrés Chadwick a través de estas conversaciones, en distintos tipos de acciones, ¿no? Más allá de que estas se consideren o no delitos, aparece en una red de, justo de, yo diría, de distintos tipos de operaciones, ¿no es cierto?, para tener ciertos logros políticos directos. Y me parece que hay ahí, ese es un tema primero, porque Andrés Chadwick fue el ministro del Interior del gobierno de Piñera 1 y 2, digamos. Entonces, no fue menor es una figura es una figura central del gobierno, ¿no?, de Sebastián Piñera. Entonces, me parece que ahí comienza comienza el problema para la derecha, ahí mantuvo un silencio, a mi modo de ver, muy muy inoportuno, porque no salió a aclarar, no salió a buscar decisiones, y tampoco el exministro Chadwick, salvo algunas declaraciones, básicamente por declaraciones escritas o hechos específicos, más allá de eso, tampoco ha habido ahí una rectificación, una aclaración de aquellas cosas que estaban enlobando a sancionar de la derecha. Este silencio, Tomás, que uno ha visto en un caso y en el otro, ayer fue roto el silencio por parte de los presidentes de Chile, pero en general, estoy hablando en general, ¿lo atribuyes a que hay una falta de capacidad política del sector para enfrentar estas crisis? ¿O es que siendo Chadwick tan medular es muy difícil maniobrar cuando, voy a decirlo así, cuando se le pega, por decirlo de alguna manera, a uno de los tótemes del sector o a uno de los líderes máximos del sector? Es que eso último, Patricio, es lo que a mí me parece lo más grave. Cuando se le pega una figura política al sector, bueno, el sector debiera tener una estrategia, tener acciones, tratar de defenderlo o simplemente alejarse, más allá de la estrategia que se tenga. Pero cuando se le pega una figura política, por eso dije, fue ministro del interior de los dos gobiernos del presidente Piñera y es lo que hoy día es una valoración positiva dentro de las oposiciones. Entonces me parece que ahí es evidentemente una falta de capacidad política que hoy día los partidos han demostrado porque los partidos aparecen no teniendo iniciativa política. La UDI ha cambiado dos veces directiva en medio de negociaciones municipales, por ejemplo. Renovación Nacional tuvo problemas en la inscripción hasta de los candidatos. han habido desprolijidades también administrativas si se quiere, pero políticas importantes porque inscribir un candidato no es una cuestión administrativa. Entonces me parece que eso refleja un poquitito el estado de los partidos. y Matei que es la gran figura dentro de la oposición han sido frases específicas. Esa ha sido su estrategia y me parece que está bien. No tiene por qué asumir todo el liderazgo y todas las posiciones. Pero me parece que ahí por lo menos ha sentado dos o tres frases que me parecen relevantes en esa materia. pero ahí ha faltado una coordinación política o sea se nota esa falta todavía y eso es preocupante porque algunos pensaban que la derecha pudiese ser gobierno bueno si falta esta coordinación política es difícil todavía tenerla adelante pero el problema se agravó con el caso Cubillo ahí sí que se agravó yo diría importantemente ¿por qué? porque esto más allá de voy a decir una obviedad pero todo el mundo entiende 17 millones como un sueldo pensual entonces eso es muy fácil de transmitir y creo que ahí más allá de esa manera de transmitirlo hay una cuestión de fondo aquí más allá de saber si realizó sus clases los hizo qué distintas cosas pudo haber hecho o no hacer están las dudas es evidente que aquí la gran duda es si eso era para ayudar o no una suerte de financiamiento encubierto de la política ese es para mí el punto el punto de quiebre aquí podemos discutir si el sueldo es bueno es malo regule que como decía hoy día diputamos mucho tiempo discusiones respecto a eso pero me parece que ese es el punto central ahora ella ha sido muy hábil yo en esto también tengo un punto al otro lado la iniciativa que ha tomado porque logró hacer unas entrevistas en distintos medios arrancar hacia adelante pero le contestó a la ministra del interior se desplazó frente la UDI intentó criticarla claro porque la UDI está resentida porque la esconda era un cupo UDI en materia municipal la cubilla se la ganó sin mayores presentaciones y yo creo que el presidente de la UDI se volvió equivocada y le respondió rotundamente que ella fuera de me parece que ha hecho un punto político para un sector de la derecha por favor no quiero decir que esté acá puede ser que esto lo haya mermado yo veía una posibilidad de alguien que pudiera irrumpir en la carrera presidencial me parece que aquí hay un suerte para decirlo en otros términos un rayón en la pintura que va a ser complejo para esa explosión no quiero decir que sea definitivo porque aquí puede ser una herida después las heridas se curan y salen pero me parece que sí la afecta un poco la afecta evidentemente en esa opción porque venía como prístima como libre de aquello pero si está haciendo un discurso para la derecha por favor no para el resto me parece que un discurso que va a complicar a José Antonio Casas porque tiene un discurso muy similar pero con otra expresión diferente me parece que ahí hay una cosa que uno debería poner atención en las formas todavía más duras que Casta pero fíjate que yo no tengo tan duro pero tiene una línea distinta y eso va a ser relevante en la oposición Tomás a ver está el tema este de si fue una manera o no indirecta de financiar la actividad política de la candidata pero hay un tema inmediatamente previo sobre el cual te quería preguntar que deja entrever lo que yo veo como una suerte de matiz doctrinaria o ideológica ¿no? que es lo siguiente ya sabemos que los tres partidos de Chile vamos adhieren en sus declaraciones de principios al estado subsidiario esto es de público conocimiento Evópolis lo dice de otra manera pero en el fondo 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 es lo mismo quizás si estuviera aquí alguien de Evópolis estaría en desacuerdo conmigo pero bueno en general ese es el rango doctrinario en el que se mueven los tres partidos pero estado subsidiario no quiere decir que el estado no se meta o que no exista de alguna manera en ciertos momentos los dirigentes de la derecha han hecho alguna mención al respecto pero cuando Marcela Cubillos defiende su sueldo de 17 millones bajo el argumento de que es un mero trato entre privados aún cuando hay recursos públicos uno ve que va un poco más allá que se empieza a parecer un poquito a la doctrina de mi ley de que el estado ojalá no se meta en nada y cuando se aspira dirigir el estado por mucho que esto no esté en la cabeza en general de los electores creo igual Tomás que estamos hablando de un asunto bien relevante o sea de cómo se relaciona una cierta derecha vamos a decirlo así con las reglas del juego con la comunidad con la institucionalidad y así sucesivamente bueno ¿qué reflexionarías al respecto? porque bueno resulta evidente que mucha gente reacción indignada cuando alguien como Marcela Cubillos dice bueno pero si un privado me ofrece yo estoy de acuerdo cuál es el problema no por supuesto si el monto Patricio ahí en el monto no tiene explicación alguna en eso en eso es claro pero a mí tú tienes razón y es lo que yo te estaba diciendo para un sector de la derecha me parece que se ha instanado esa idea más allá de los subsidiarios de la idea de Hayek del estado mínimo un discurso un discurso muy potente ahí que lo enlaza directamente con la libertad me parece que el discurso Millet llevado a otra manera es un poco lo que está reflejando Marcela Marcela Cubillos y por eso digo pero me parece políticamente y doctrinalmente interesante que dentro de las derechas que se habían como dices tú con distintos matices a lo mejor en ese estado subsidiario y de distinta manera y el presidente Piñera recuerdo que tensionó bastante esa relación con el estado subsidiario porque hizo otras cosas que superaron aquello pero aquí lo que estamos viendo es que aparece dentro del sector una mirada distinta respecto de ese estado y por eso resaltaba ese discurso de Marcela Cubillos en el énfasis a la libertad uno puede tener mucha discusión sobre aquello pero está implantando por eso decía que puede ir más allá de Kast en cuanto a su relevancia por su perfil etcétera y puede instalarse como una figura que va a complicar a esas otras derechas estoy hablando a los Kayser al diputado Kayser o el propio Kast etcétera que se habían posicionado pero aquí tenemos alguien del género femenino que hace todavía más distinto a aquello hoy día pareciera ser una porque si uno lo proyecta un poquitito supongamos en esto estoy especulando aquí supongamos que después de octubre sí Cubillos aparece con esa carta presidencial fíjense que la derecha queda con dos figuras femeninas la oposición que es también una novedad porque si ha habido un déficit respecto a la representación femenina ha sido parte a este sector político salvo en materia de gobiernos locales donde sí ha tenido mayor presencia pero en el resto no ahora ahí Tomás yo no lo has dicho pero infiero que Evelyn Matei podría haberse enfrentado al mismo problema que tiene Chile Vamos actualmente que es cómo cubrir el flanco derecho exactamente claro yo me parece que eso va a ser así hoy día sigo con esa proyección uno podría decir la idea es van a haber primaria esa es una pregunta que uno debiese hacerse puede ser que a lo mejor Evelyn Matei o el sector de Chile Vamos digamos debiera ser o tendría que hacer una primaria porque hay otras candidaturas externas ¿no? el alcalde Carter u otros que también aparecen ahí con opciones u otros que quieran competir que no los quiero nombrar pero aparecen con intenciones de poder competir en una primaria pero además aparece esta otra candidatura entonces creo que si surge aquí el efecto cubillo es claro yo creo que se ve un poco diezmado por estos 17 millones ¿no? por decirlo en franco ¿no? lo diezma en alguna manera pero eso no lo obsta a que se pueda presentar como esa figura porque me parece que de todos modos va a ser electa en las condas y con una buena votación y eso eso es ahí ahora la complicación más política en la derecha es que pudiese transformarse esto y me parece que por ahí va el discurso efectivamente del gobierno es transformarlo como si esto fuera una elite donde el poder no solamente político y económico se unen son los representantes de esa lógica ¿no? y el sentimiento ante elite es muy profundo como el propio informe del programa de Naciones Unidas nos decía entonces creo que ahí hay un punto muy relevante y que evidentemente el oficialismo lo ha ido explotando en este escenario siendo también una elite pero me parece que ese discurso por lo menos ha ido permeando me parece que también el oficialismo ha ido recuperando una cierta iniciativa política que le había sido escasa en este periodo estamos conversando con Tomás Duval bueno Tomás para ir finalizando y a propósito de lo que decíamos al principio que estamos a un mes de las elecciones había analistas más cercanos al sector que venían diciendo desde hace algún tiempo dentro de ellos Duval que la derecha no debería dar por ganada la elección cuando había un clima de triunfalismo que debía haber una estrategia que había que salir de lo fácil que era jugar el partido tocando siempre el botón de la seguridad y de la migración y estamos a un mes de una elección que nos pilla sorpresivamente vuelvo a lo que decía al principio con la derecha defendiéndose no pasando a la ofensiva pero además con varios de sus candidatos principales con rayones de distinta índole en sus carrocerías Cugillos en Las Condes Sichel en Ñuñoa Desbordes en Santiago a lo cual hay que agregar que tres alcaldes emblemáticos no van a la reelección que son Codina Carter y Matei ¿no? ¿cómo ves la manera en que para usar esta jerga hípica que tantas veces se usa en la política el sector entra a la tierra derecha de la carrera? Me parece que parte ya en el mundo municipal me parece que hay una parte jugada de las elecciones ¿no? porque me parece que en ciertos niveles de comuna los liderazgos locales tienen mucho impacto pero en el otro hay otro tipo de comunes quizás las más relevantes las que uno como antiguamente decían los balcones más apreciados digamos ¿no? de esa foto que se quería apreciar creo que ahí ha tenido han habido dificultades para la derecha en hoy día uno no aprecio un eje claro de campaña ¿no? no tiene esa es mi crítica no hay una minuta no hay no hay una lógica que uno diga mire aquí está la campaña de norte a sur y se expresa bien, mal con diferencia eso eso no lo podemos apreciar entonces como que ahí me parece que salta la duda ahora evidentemente yo creo que va a tener un mejor resultado no puede del peor que tiene digamos entonces de alguna manera es eso ahora si va a tener esos logros relevantes bueno yo creo que ahí ese impacto está dado en ciertas comunas como dije que van a ser emblemáticas y tú Patricio las has colocado ahí también las han mencionado que ese día van a colocar un ánimo más allá de ese resultado que uno empieza después a desmenuzar comuna por comuna pero va a establecer un ánimo político que va a ser relevante me parece que ahí ahí está centrada la elección no va a ser fácil algunos que sí pensaban que esto era tan fácil creo que no no es así el gobierno ha hecho una buena yo diría el oficialismo integró de acuerdo y ha tenido un discurso consistente coherente en aquello y me parece que eso le puede dar buenos resultados también bueno hemos conversado para mirar esta arista más política y vinculándola con la próxima contienda electoral que a su vez es el antecedente previo a la elección presidencial por lo tanto de alguna u otra manera hemos conversado Tomás sobre noviembre del año 2025 con nuestro analista y también panelista estable y nos alegra mucho que así sea de esta radio Tomás Dugal Tomás muchas gracias por esta conversación que tengas un buen día y un buen fin de semana buen día para todos y para ti Patricio gracias Tomás bueno son las 8 con 32 vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación